Bienvenidos al canal de Alien Legacy Cualquiera diría que este es uno de los dragones más pintorescos y agradables de todos, pero como podría ser malvado, mira todos esos colores bonitos, pues creo que de hecho es el dragón más brutalmente despiadado de todos, su sistema de matar es terriblemente cruel, y es por donde precisamente vamos a comenzar. A los subs, VIP, bienvenidos, siéntanse como en casa. Ok, el canto mortal realizó su operación en una isla que estaba fuera de los límites explorados por Hipo y Chimuelo, esta misteriosa isla se veía paradisíaca, en perfecta armonía y sin ningún problema a excepción claro de que no había ningún rastro de vida animal. Todo esto era porque cada dragón que llegaba a esta isla se veía atraído por una emisión de sonido peculiar que despertaba en ellos la necesidad de ir hasta el centro de la isla. Este sonido es imperceptible para el oído humano, y aún se debate si tiene alguna relación con el llamado control alfa realizado por los líderes de cada colmena. Los dragones, una vez llegan al centro de la isla, son inmovilizados por el canto mortal, y lo hace con una mucosidad que se endurece en cuestión de segundos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo extraño en todo esto? Pues este dragón ni siquiera los inmoviliza para comerlos en ese momento. De hecho, hay dragones inmovilizados que pasan días viendo cómo el canto mortal busca a sus víctimas y luego de unas horas regresa a buscar nuevas, horas y horas de espera solo sabiendo que no hay forma de escapar de este terrible destino. Una tortura que culmina cuando en algún momento decide acabar con la vida de su víctima inmovilizada. Pero lo más extraño no culmina aquí. El canto mortal es especialista en comer otros dragones y reunir todos sus huesos en un solo lugar, dando la impresión de querer poseer un trofeo de huesos gigante o algo así. Este comportamiento va de la mano con su hábito de mantenerse en un estilo inmaculado. Unas escamas de colores intensos en formas llamativas. Su objetivo no es para nada ocultarse. Está interesado en que los demás dragones vayan hacia él. En la pila de huesos encontrada por el equipo no se llega a ver huesos humanos, lo que nos da una leve explicación de por qué el canto de este dragón no afecta a los humanos. Posiblemente el canto mortal nunca se haya topado antes con jinetes de dragón. Es decir, que aún no es completamente seguro de que más adelante pueda ajustar sus ondas para luego afectar a seres humanos y atraerlos. Este dragón no está para nada interesado en razonar o ser amistoso con nadie. Su objetivo está basado en cuatro grandes pasos. Hay un dato curioso en cuanto al enfrentamiento del dragón trueno tambor y el canto mortal. Pues en medio de los acontecimientos se dice que gracias a que el trueno tambor es sordo, no se ve afectado por la influencia del canto mortal. Pero creo que en este caso no solo debería ser sordo, más bien debería carecer completamente del sentido del oído. Es decir, haber nacido sin nada. Pues esta frecuencia de sonido es muy baja. Y así cualquier dragón tenga el sentido auditivo casi nulo, estas ondas serían recibidas por el cerebro, por tanto los afectaría. A menos claro que carezca del sentido del oído. En cuyo caso el cachorro de trueno tambor quedó envuelto en el ámbar por simple curiosidad. Ahora, este enfrentamiento entre las dos especies, el trueno tambor y el canto mortal, tiene varias cosas que me gustaría comentar. He leído que el único que puede enfrentarse al canto mortal es este dragón. Creo que esta es una conclusión un poquitín errada. Si de hecho Hippo no hubiese hecho alguna intervención en la pelea entre estos dos, el trueno tambor, o relámpago como le quieran llamar, ya fuera parte del trofeo de huesos del canto mortal. Recuerden que el dragón trueno tambor no es un dragón de pelea como tal, mucho menos peleas constantes. Es verdad, puede aturdir, puede lastimar, pero nada ni remotamente cercano a lo que pueda ser el canto mortal. Agreguenle a esto una velocidad cercana a la de chimuelo, y la posibilidad de escupir ámbar a gran velocidad que puede inmovilizar alguna de las alas del trueno tambor. De hecho, yo creo que muy pocos dragones podrían enfrentarse a este canto mortal, a menos claro que sea un dragón mucho más grande, pero mientras estén en su nivel, o un poco superior, yo lo colocaría como uno de los dragones más fuertes de todos. Una última cosa, su entrenamiento. Yo creo que para poder entrenar este dragón, es necesario primero, no sé, mostrarle algún tipo de comida que sea diferente que otros dragones. Yo veo realmente difícil tratar de entrenar a este canto mortal, y cuidado si sería algo así como imposible. La mayoría de las páginas que ustedes encuentran por la red, también coinciden con esta apreciación que les estoy diciendo. Yo no sería partidario de entrenar este dragón, y más aún, si cae en duda el hecho de que pueda hipnotizar humanos. Pero lo importante, como siempre, es tu opinión, tus planteamientos, dudas, todo eso que deseas agregar para debatir ideas con toda la comunidad del canal. Como siempre, espero que este video haya sido de tu agrado. No olviden apoyar al canal con un buen like, y suscribirse para seguir recibiendo contenido único e interesante. A los subs VIP, de nuevo, gracias por el apoyo en las redes. Seguirme tanto en Facebook como en Twitter. Me gustaría saber qué les parece este estilo, esta forma de darle pases especiales antes de que se publiquen los videos. Estoy atento a sus comentarios, así que nos leemos. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.